Hola, muy buenas chicos. Hoy os traigo una partida que me hice en Black Ops. Es un buscar y destruir, ¿vale? Nada más salir, voy directo a base y fijaros arriba qué pasa en la escalera. Atención. Medio equipo aquí y se termina el clip. Muy bueno, ahí aquí en tercera persona. Todos arriba el puente campeando. Aquí otra cámara.